No soy García Márquez, no hay macondo al que puedo huir en un torbellino de mariposas amarillas, no existe un barco inalcanzable al que apuntarme con algún amor errante, mi rostro no será reconocido ni mi nombre recordado, nací en el anonimato y moriré en el olvido, como nube que se cree mar y sus gotas no topan ni el río, pero he escrito noche y día, me he abandonado a este cuarto solitario con mis dos cuadernos más nuevos y los he completado, he sentido la eternidad y por poco llego al mar, mas no soy él y me quedo en la orilla y mis aguas se desangran en un escritorio que es como cualquier otro, en una vida que se repite a sí misma, no eres García Márquez, esa es mi suerte, no tengo macondo al que huir, pero mi cuaderno está llano, no hay mariposas, mas mis plumas vuelan por sí solas, no hay barco, pero si amor, no soy él, pero soy yo. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.